Cabeza roce a mis radios de la balanza, derribaba cuando te comí Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte No es lo único de tus recuerdos, solo suspiro, vuelto a perdido, ahora lo sé Cabeza roce a mis radios de la balanza, derribaba cuando te comí Las tentaciones, Dios sabio, si en tu luz me has perdido una sesión Y ahora, por haber sido un cobarde, desde el desartientista, la verdad y besos al aire ¿Cómo se le está pasando, mi gente? Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte No digo de tus recuerdos, solo suspiro, vuelto a perdido, ahora lo sé Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Si alguna vez te dije que te quiero, te lo toques con cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación y me partiste entonces el corazón Ay, no sé, contigo, ¿qué pasará? Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Te quiero mirar Y tú no te dejo menos Te quiero mirar Malte, te quiero mirar Malte, te quiero mirar Malte, te quiero mirar Malte, te quiero mirar Malte Gracias Hace un año enloqueciendo por ti, después de tanto amor he vuelto a reír Estoy segura que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí Tu culpa había sido el destino que se puso en mi camino Y el corazón ha sentido que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda y se hace que no te da la esperanza Porque el amor no nos lo ve, porque se viene queriendo el contra Que negra de este tipo y en mi vida es el amor que manda Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza Que negra de este tipo y en mi vida es el que manda y se hace que no te da la esperanza ¡Gracias!